¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, deciros que se vienen cositas bastante interesantes, además vamos a entrar en unos meses donde van a ver bastante contenido de Dragon Ball, sobre todo en el canal, así que activa la campanita y dale al botoncito de like. Y muy importante, tenéis en la descripción, lo he dicho, un canal de blogs donde me vais a conocer de forma personal. También tenéis uno de gameplays, donde estoy subiendo cositas, pero vais a tener uno de blogs donde estoy subiendo cositas personales. Ya sabéis que este año aquí me estoy abriendo, estoy subiendo aquí directos de otros juegos que antes no me atrevía, los estamos resubiendo al canal secundario. En fin, estamos haciendo cositas, estamos haciendo cosa, ¿no? Pedrero, estamos haciendo cosa, Pedrero, estamos haciendo cosa. Entonces, hoy, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Xenoverse 2. Ojalá enseñaros ya el nuevo DLC, nuevo contenido, nuevas informaciones, pero van a venir, van a venir, este mes de mayo va a ser fuerte a finales, yo creo que va a ser fuerte este mes de mayo a finales. Bueno, como siempre, si le dais al botón de like y os suscribís sería realmente espectacular y si me seguís en las redes, bueno, sobre todo Instagram. Me gustaría que mucha gente me siguiese en Instagram para hacer una comunidad bastante grande y en Twitter, ¿no? Vámonos a el nuevo evento que hay en Conton City. Os voy a explicar un poquito acerca de este nuevo evento. A ver, un momentito... A ver... Vale, lo tenemos aquí, el nuevo evento. Bien, plan 0 mortales, plan de Xenoverse Lite, lo que significa que todos los que tengáis la versión de prueba de Dragon Ball Xenoverse 2 vais a poder jugar a este evento, eso sí, con limitaciones y la duración. Bueno, la vamos a bajar un poquito la webcam, ¿vale? Que nos molesta un poquito, ¿vale? Es, digásemos, del 29, este evento no es que sea nuevo, aunque lo pongan el título en el canal, es un nuevo evento, ¿vale? Y dura hasta el 5 del 5, es decir, durará hasta mañana, ¿vale? Aquí podéis conseguir pantallas de carga, llaves de personalización, mascotas CC y diseño. Pero luego me gustaría enseñaros, ¿vale? Qué es lo que podéis conseguir aparte en este evento, es decir, hay dos series de puntuaciones, las de este evento, como estáis viendo, ahora mismo, que puede conseguir todo el mundo, y las del plan 0 mortales, que vamos a mirar ahora mismo, que es... perfecto, que es aquí, y... no me ha traducido la página, un momento, gente, pero no me ha traducido, no me está efectuando la traducción, ¿vale? Traducir al inglés, ¿vale? Perfecto. Podemos ganar un nombre, ¿vale? Con 5.000 puntos. Luego tenemos aquí, mucha gente me ha preguntado, ojo, porque puedes ganar la peluca de Goku Super Saiyan Rose en este evento, ¿vale? Solamente con 15.000 medallas TP podéis ganar la peluca de Goku Super Saiyan Rose, es bastante interesante. Luego tenéis el nombre de Kami, para vuestro personaje con 30.000. Luego tenemos, también muy importante, las manos y el pecho y el caparazón de tortuga de color dorado, está bastante bien, el suite de Gold Turtle, perdón, 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 el caparazón no, la ropa de G, tortuga, en color dorado, y este evento es un evento que en cuanto a ropa, en cuanto a nivel de ropa y demás, está bastante bien, es un evento que está bastante, bastante chulo. Nosotros vamos a ver si podemos hacer una partida rápida para enseñároslo, pero este evento está muy bien porque nos dan la peluca de Goku Rose, que mucha gente me la ha pedido, mucha gente me ha pedido la peluca de Goku Rose y demás, y está bastante bien, y luego tenemos, bueno, que lo podemos hacer en la versión Lite, que esto también está bastante interesante, podemos hacerlo con la versión más sencilla del juego, es decir, ¿vale? Entonces es bastante interesante, ¿no? Cuanto menos. Vamos a hacer el evento, lo vais a ver, es el plan 0 mortales, enemigos, sale en forma de interrogante, bueno, ya se sabe qué enemigo va a salir realmente, voy a hacer el evento para que vosotros lo veáis y lo disfrutéis en el canal, mi misión es avisaros de todas las notificaciones y las novedades. Por cierto, una auténtica pasada al canal de vlogs, lo habéis recibido súper bien, una auténtica pasada al canal secundario, donde, por ejemplo, hace poco jugamos aquí al Kingdom Hearts y vosotros habéis estado apoyando la serie y demás, con lo cual agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo que me estáis dando, y la verdad es que es espectacular todo lo que se está viviendo. He estado con mucho trabajo estos días, pero volvemos otra vez, así que ya sabéis, podéis suscribiros, y tenemos un botón nuevo en el canal, el de Supergracias, que también podéis utilizarlo, aunque no es obligatorio. Pronto se van a venir cositas de juegos antiguos de Dragon Ball, ¿vale? Se van a venir cositas bastante interesantes, lo digo porque, atentos al canal, porque lo que sale os va a gustar, os va a gustar. Hoy tengo la webcam en otro sitio, lo siento, ¿vale? Lo siento, tengo la webcam en otro sitio, no pasa nada. Tenemos aquí a Zamasu, que nos va a querer hacer la 13-14, tenemos 5 minutos aquí para el señor Zamasu, nosotros ya sabéis, me gusta muchísimo rugido gigantesco, me gusta aprovecharlo, ¿vale? Aprovechar el rugido para este tipo de ocasiones, me gusta ganar con todo el ki posible, tenemos el Super Saiyan God, esto es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo. Ahora con la webcam me estoy tapando lo que viene siendo la parte de Zamasu, pero bueno, vosotros estáis viendo el evento que no tiene ningún tipo de pérdida, ni trampa, ni cartón, como estáis viendo, es un evento realmente espectacular. Creo que han alargado un poquito, no, iba a decir que han alargado... ¡Ay, me da tiempo! Vale, me da tiempo, me da tiempo. Voy a decir que han alargado la habilidad, pero no, ¿qué cojones? Aquí no alargan nada, aquí no alargan nada de meditación. Bueno, no voy a sacar una puntuación muy alta. La peluca de Rose me gustaría tenerla doble, estaría bastante bien. No voy a hacer una buena contribución porque no le estoy dando al objetivo, ¿vale? No le estoy dando al objetivo, por tanto no voy a hacer una buena contribución, pero podría mirarse. Podría mirarse ahora con meditación. Bueno, quedan cuatro minutos, es decir, quedan cuatro minutos. Podríamos hacer algo, ¿eh? Podríamos hacer algo, gente. La peluca es una pasada y el traje dorado es una pasada también. Os puedo enseñar la peluca ahora al finalizar el vídeo, que yo creo que os va a gustar. Va a resultar bastante épica la peluca. Vamos a ver, bueno, a todo esto vamos a ver si aguantamos, o sea, es decir, vamos a ver si aguantamos, que eso es, esta es otra, ¿no? Esa es otra. Aguantar el combate es difícil. Estos combates han sido lo mejor que han puesto en Dragon Ball Xenoverse 2, el tema de poder jugar con cinco personas y demás, aunque yo creo que este último DLC va a ser el que va a finalizar Dragon Ball porque, como ya digo, es un poquito, a ver cómo decirlo. Están cargando demasiado el juego, ¿no? Están cargando demasiado el juego y yo creo que cargarlo demasiado con tantos DLCs, no sé hasta qué punto, ¿eh? No sé hasta qué punto. Pero bueno, estamos disfrutando de Dragon Ball Xenoverse 2, estamos disfrutando del modo de Coliseo, estamos disfrutando de un montón de cosas, estoy súper contento. Vuelvo a repetir, Instagram me estáis siguiendo muchos y Twitter. En Twitter me estáis siguiendo también, estamos cerca de los 10.000. Podríamos conseguir el verificado este año sin problema, ¿eh? Podríamos conseguir este año el verificado sin problema y yo creo que lo vamos a conseguir porque sois realmente los mejores Saiyans del universo mundial y yo creo en vosotros como cree Jesucristo García, como cree Jesucristo García, gente. Entonces, vamos allá, vamos a hacer el tema del rugido gigantesco que me parece algo espectacular para ganar puntuación. La gente me dice, ¿por qué lo utilizas mucho? Hombre, pues lo utilizo porque realmente el rugido gigantesco a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Ha tirado una bola que es raro que la lance. Van a ir a defenderla, a ver si vuelve hacia arriba. No sé si me va a dar para volver hacia arriba, voy a tirar el rugido gigantesco. Espero no comerme la bola. Vale. A ver si puedo lanzarla para arriba. Se la come. Vale. Esto antes estaba bugueado, sobre todo en la misión experta número 15, que es la más difícil. Estaba súper bugueadísimo y no se podía ejecutar y era un tostón. La verdad es que era un tostón el poder ejecutar esto. Era algo tremendamente complicado, pero bueno, vamos a mirarlo aquí. Vale, lo tenemos todo todo listo. Dos minutos queda para el señor Zamasu. Estáis viendo que el evento, hombre, muy difícil, muy difícil. Los señores de Xenoverse 2 no lo han puesto, ¿eh? Muy difícil no lo han puesto. Pronto tiene que haber algo en Conton City TV también. Tenemos que aprovechar la televisión de Conton City porque tiene que haber algo pronto, ¿vale? Me ha sonado el teléfono, gente. Y nada, vamos a ver si puedo evitar. Perfecto, que me mate. Mira, podemos utilizar cápsulas de regeneración. No voy a sacar una buena puntuación. De hecho, no voy a estar ni en el top 3. Creo que no voy a estar ni en el top 3, pero bueno, por lo menos se intenta. Y ahora os enseñaré el traje. Bueno, el traje dorado. El traje dorado creo que no lo tengo. El traje dorado creo que no lo tengo, pero os enseñaré lo que sale en este evento porque es bastante interesante. Es bastante interesante. Este es un evento para jugar. Al igual que otros muchos a lo mejor, ¿no? Que os digo, este evento es pesado o lo que sea. Este es un evento para jugar. La peluca de Goku Rose da muchísimo juego y el traje dorado también. Ya sabéis, con 50.000 puntos lo podéis tener todo sin ningún tipo de problema, gente. Entonces, ¡ay, ay, ay! Que me pillan las cuchillas, me las esquivo, me las esquivo, me las esquivo, me las esquivo. Perfecto. Yo creo que ya estaría, ¿eh? Yo creo que ya estaría. Yo creo que ya estaría. Vamos a ver. 57 segundos. Es que lo tenemos ya, gente. Lo tenemos ya contra las cuerdas. Lo tenemos ya contra las cuerdas. Contra las cuerdas lo tenemos, ¿eh? Contra las cuerdas lo tenemos. Un saludo también para Burning Heart, que está jugando con nosotros, Ricardo Carollo. Si nos sigue en el canal, un saludo muy grande. Kevincio, AmarXH y Razor. Un saludo muy grande para los dos, ¿eh, chicos? Le habéis dado bastante caña y se está demostrando que le estáis dando fuerte al señor Zamas, aunque con la vida que tiene, complicado lo veo, ¿eh? Creo que voy a poder tirar una tanda de dos habilidades más. Si no nos fastidia ahora mismo, que creo que nos está fastidiando. Voy a intentar tirarle el rugido, como sea, aunque con la animación, creo que la liamos. Venga, para afuera. Vale, le he dado. Le he dado, ¿eh? Le he dado. No voy a poder darle más, ¿eh? No voy a poder darle más. La bola sale para afuera. Bueno, por lo menos se ha intentado, ¿eh? Siete, siete, seis, cinco, cuatro. Vamos a intentar tirarle un rugido. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Acaba el evento. Ya sabéis, cinco minutos contra este Zamas, que me resulta espectacular. Te sale un interrogante porque os puede salir tanto Zamas. Os puede salir Zamas. Os puede salir Black Rose también, ¿no? Bueno, pasamos a estos segundos. Hemos estado segundos. No está mal. Bueno, no me han dado, en este caso, diseños. Aunque, bueno, me da igual porque lo suelo comprar a la tienda y demás. No pasa nada. Os voy a enseñar. El traje dorado creo que no lo tengo, ¿vale? El traje dorado creo que no lo tengo, pero os voy a enseñar la peluca y demás porque yo creo que os va a gustar. Sí. Yo creo que os va a gustar. Creo que os va a gustar bastante, ¿eh? Un momentito. A ver. Vamos allá. Personalizar. Cambiar habilidades. Equipo. Vale, lo tenemos aquí. Os voy a enseñar la peluca. Bueno, el traje, si tengo el dorado por aquí os lo enseño, pero creo que no lo tengo, ¿eh? Es como el de Mayuk dorado, por ejemplo. Dragon Ball Super. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si lo tengo. No me hagas quedar mal, Dragon Ball. ¿Veis? Este es el de vegeta dorado que está guapísimo y el plateado. Y tengo que tener el dorado por aquí. Echando el dorado. ¿Cómo que no lo tengo? Ahí está. ¿Lo veis? Está bastante guapo. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta. Y bueno, la peluca de Goku Black Rose que mucha gente me la ha pedido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!